Entonces, tú puedes no tener todavía diabetes, pero ya tienes intolerancia al azúcar con resistencia a la insulina. Entonces, eso, asociado a hipertensión y a alteraciones de los triglicéridos, forman el síndrome metabólico. ¿Existe la prediabetes, doctor? ¿Se puede llamar o que una persona tenga un problema cardíaco por prediabetes? Bueno, realmente los términos han ido variando. Yo diría que todas esas manifestaciones se llaman síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es la acumulación de grasa intratominal que produce un aumento en la resistencia a la insulina, alteración en los lípidos e hipertensión arterial. Entonces, tú puedes no tener todavía diabetes, pero ya tienes intolerancia al azúcar con resistencia a la insulina. Entonces, eso, asociado a hipertensión y a alteraciones de los triglicéridos, forman el síndrome metabólico, que es tremendamente cardiogénico. Entonces, yo creo que estamos mal orientados. Es decir, tratemos la hipertensión o tratemos la dislipidemia, o sea, la alteración en el colesterol, o tratemos la intolerancia al azúcar o la resistencia a la insulina. Cuando lo que tenemos que tratar es el origen, y el origen es la obesidad con depósito de grasa intratominal. No es la grasa de afuera, sino la grasa que hay adentro en el abdomen. En los órganos. Que produce anti-hormonas, produce varias hormonas. Produce resistina, que te hace resistente a la insulina, y se produce un descenso de la adiponectina. Es una hormona que produce vasodilatación. Cuando la grasa crece, la adiponectina baja. Y eso hace que los vasos se estrechen, y entonces aumenta la presión arterial. Ok. Y se produce una disminución de la lipasa lipoproteica. Es una enzima que hace que los lípidos se metabolicen. Y entonces se eleva el colesterol y se eleva los triglicéridos. Y eso hace que el síndrome metabólico sea aterogénico. Aterogénico, ¿qué quiere decir? Que se deposite placas de ateroma en las arterias. ¿Qué son ateromas, doctor? ¿Qué son ateromas? Es placa de colesterol mezclado con plaquetas, y que después se calcifican inclusive. Se llama ateroesclerosis. O sea, esclerosis en los vasos arteriales. Producido por el síndrome metabólico. Entonces, muchas personas están hablando. Yo soy hipertensio. Yo lo veo, miro la circunferencia, la tomen, e inmediatamente le digo, no, tú lo quieres. Tienes depósito de grasa intratominal. Lo que pasa es que es difícil corregirlo. Los hábitos alimenticios y la falta de actividad física nos ha hecho durante muchos años tener vida muy sedentaria. Ahora, doctor, ¿el síndrome metabólico puede durar mucho tiempo y no decantar en una diabetes? O sea, ese paso entre síndrome metabólico y diabetes declarada puede ser de 10 años, 15 años, y te estás comiendo las arterias, y te estás comiendo el corazón, y de repente, pum, no tengo diabetes. He tenido síndrome metabólico por 10 años, pero estoy infartado y me tienen que cambiar el corazón. ¿Puede pasar? Pero se llama el infarto indoloro. O sea, que tú trabajaste con una arteriosclerosis crónica y de repente ya te infartas. Puede ser o no diabetes. Es que el término diabetes son definiciones. Eso nosotros llamamos diabetes cuando una persona tiene más de 125 en azúcar en ayuno. Entre 100 y 125 podemos decir que es intolerante al azúcar. Y tú puedes ser que sea solamente una prueba de tolerancia a la glucosa que se diagnostique que tienes diabetes, porque el azúcar sube mucho. Por ejemplo, sube más de 200 en cualquier momento, entonces ya tienes diabetes. Pero puede ser una diabetes leve, moderada o grada. Entonces, clínicamente, uno cuando ve un paciente tiene que decir, ah, este es un intolerante al azúcar, pero hay que tratar de corregirlo. Porque esa intolerancia al azúcar es una manifestación de resistencia a la insulina y va posiblemente parte del síndrome metabólico. Ya debe ser hipertenso y debe tener alteración en el colesterol. Y algunos tienen más cosas, como el ácido uricualto. Y más frecuentemente también esteatosis hepática, o sea, hígado graso. Antes nosotros tratábamos de aislar el hígado graso de la diabetes, de la hipertensión y la dislipidemia y del síndrome metabólico. Ahora lo tratamos de juntar. Porque todo es en conjunto. Si tú logras bajar de peso y bajar la resistencia a la insulina, normalizar la presión, normalizar los triglicéridos y el colesterol, puedes evitar que progrese el hígado graso y que progrese el síndrome metabólico y la obstrucción coronaria. Muchas personas pasan desapercibidas de su enfermedad coronaria. Yo por ejemplo, a cada rato tengo que ver pacientes que aparentemente uno les dice hazte un electro, hazte un eco precozmente para detectar quién puede tener enfermedad coronaria y hacer una prueba de esfuerzo precoz. Una prueba de esfuerzo precoz tú puedes llegar a determinar si tienes enfermedad coronaria sin síntomas a veces. Claro. Doctor, ¿cuál es un, digamos, que una persona normal y corriente para determinar si es que tiene síndrome metabólico? Para usted, lo primero es la llantita de acá de la cintura. Eso es... Yo antes andaba con... No sé si te acuerdas, yo usaba una cinta métrica. Esa práctica, claro. Ahora tengo un... una pez especial que tenía con talla y te da el pez. Exacto. El índice de masa corporal. Pero a veces el índice de masa corporal es engañoso. ¿Por qué? Porque hay que ver la distribución de grasa. Hay mujeres que tienen mucha grasa en las nalgas y en las piernas y no grasa intratominal. Entonces, son las yayitas que le llaman yo. Claro. Son las que tienen exceso de peso, pero es un exceso de peso más benigno. Benigno. Benevolente. Se llama... Yo las llamo lipodistróficas. Porque es un depósito de grasa anormal en ciertas partes del organismo. Y sorprendentemente, son muy difíciles de corregir. Tú haces bajar a una persona que tiene lipodistrófica de peso y bajan 30, 40 libras. Las bajan en cualquier parte menos en las nalgas. Exacto. Ahora... Es muy difícil tratarlas. O sea, es lo más importante. O sea, ellas no sufren, o ellos no sufrirían tanto de síndrome metabólico porque no acumulan grasa en esta parte donde están los órganos. Es posible. Ok. Yo no sé exactamente si hay estudios. La verdad que no lo he buscado. ¿De cuál es la incidencia de los pacientes con lipodistrófia en enfermedades hipertensivas y en enfermedades de intolerancia al azúcar y de colesterol? Pues yo veo muy frecuentemente que son las gorditas que no les sufren nada. Es mucho más frecuente en las mujeres que en el hongo. Ok. Y eso hace que las mujeres tengan, ellas tengan menos incidencia posiblemente de enfermedad coronaria. Pero no tengo el estudio a la mano. Y en un examen de laboratorio para determinar que una persona tiene síndrome metabólico, puede que tenga la glucosa controlada, todavía no haya llegado a diabetes, pero ya tenga síndrome metabólico. ¿Dónde el paciente tiene que darse cuenta? Claro que sabemos que es una interpretación del médico y que tiene que ir a un clínico para que te guíe bien. Pero también es cierto que a veces los médicos interpretan de manera diferente, pero por eso es importante y el propósito nuestro siempre ha sido comunicarle a la comunidad que nos escuche, que nos ve, pues cómo pueden ser, estar inteligenciados en este tipo de cosas. Por eso, doctor, la pregunta no está de más, más allá de que la interpreta un médico o el médico de cabecera de cada cual. ¿De qué forma la persona que se hace un examen de laboratorio se da cuenta, ok, parece que estoy entrando en síndrome metabólico? Eso está complicado sin llegar a diabetes. Si tú tienes triglicéridos elevados, si tienes OMAIR, el OMAIR es un índice OMAIR, H-O-M-A y el grado de resistencia de la insulina. Entonces, es una fórmula matemática que te indica cuán resistente eres a la insulina. Tú puedes tener el azúcar normal en la insulina, pero puedes tener mucha insulina. Es decir, necesitas producir mucha insulina para tener normal la azúcar. O sea, poco a poco el páncreas se va a ir agotando hasta que ya no puede soportar y sube la azúcar y se vuelve diabetes. Pero ese síndrome metabólico se presenta con anticipación. El OMAIR alterado te va a decir este señor aunque los triglicéridos estén normal, la azúcar estén normal todavía, ya tiene el síndrome metabólico por laboratorio, por la clínica a mí en la cintura. Peor, si le puede hacer una densitometría o una tomografía de abdomen puede detectar que hay mucha glasa en el tratominal pero no justifica. Yo no lo mando a nadie porque es costoso y de todas maneras son radiaciones cuando el OMAIR te va a decir lo mismo y la cintamétrica. Cintamétrica, claro, no hay duda que esa es la que no falla. Genéticamente, doctor, ¿cómo nos podemos cuidar cuando sabemos que hay papás, abuelos que son diabéticos y que pueden tener este tema? ¿Desde cuándo tendríamos que pedirle a nuestros hijos un examen de laboratorio para saber por dónde tienen que encaminarse y que no metan la pata y llegar a un punto de que podrían ser hasta diabéticos, ¿no? Yo creo que lo más importante es cuando vas hasta el pediatra llevar la curva de crecimiento de talla y peso. Ya. Entonces, que el pediatra use las tablas que hay en todas partes y que cada paciente debería tenerla en su expediente donde vemos la curva de talla y peso. Entonces, si el peso está más arriba de la curva de la talla quiere decir que está teniendo sobrepeso el niño. Entonces, ese niño con sobrepeso es más frecuente que después tengan síndrome metabólico. Ok. Entonces, hay que trabajar desde la infancia. La diferencia está en cuántos ejercicios hacíamos a los a los 12 años antes y cuántos ejercicios hacen ahora. Ahora el ejercicio es el dedo. Exacto. Es un poco ejercicio y eso es lo que hay que pelear. Es la obligatoriedad que debe haber en los colegios de hacer deporte y de trabajar mucho en la actividad física para evitar que haya progresión de la enfermedad. Doctor, mientras haya síndrome metabólico es totalmente reversible todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Sí, es reversible. Todo es reversible. Es reversible. La diabetes puede entrar en remisión. Ya. Muchos pacientes entran en remisión por distintos medios. Si tú logras bajar de peso por el método que sea y perder la grasa intraabdominal por el método que sea yo quiero decir como método que sea que no estoy en contra de la cirugía bariátrica. Yo lo sé. Yo creo que la cirugía bariátrica tiene su papel y yo mando a pacientes a hacerse cirugía bariátrica. No cuando son cirugía bariátrica estética como yo llamo. Es lo último que se está haciendo. Cirugía bariátrica estética. Yo la llamo así porque son personas que no reúnen los requisitos que pusieron las autoridades de salud americanas y más o menos mundiales para hacer una cirugía bariátrica que era un índice de masa corporal arriba de 35 con enfermedades metabólicas o un índice de masa corporal arriba de 40 o lo que sea y que no haya respondido al tratamiento médico. Gracias, un abrazo. Desde el interhómbito del estudiador José Guevara Aguirre. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ECUER Urbaceo Municipio de Guayaquil ATM Calipto Ceviches de la Rumiñahui UTEG McCormick Miraflores Tramontina Oriental Industria Alimenticia Granduval y Ultrabong